Muy buenas tardes, el profesor Camilo acá desde su casa, modo cuarentena, para presentarles este taller de herramientas enmarcado en nuestro gran taller que hemos tenido como Segundos Medios, denominado Participación Subana para la Transformación de la Sociedad. Esta cápsula vamos a enfocarla en herramientas para la creación de una canción de protesta. Ese va a ser el objetivo entonces. Quienes van a estar a cargo del taller va a ser quien les habla, el profesor Camilo. Va a estar acompañándonos prontamente el profesor César y en esta misma cápsula también podrán ver al profesor Alejandro Romero. ¿Cuáles son las estaciones de este taller, esta breve cápsula? La primera entonces es la bienvenida que estamos teniendo. En segundo lugar vamos a ver sobre qué tratará mi canción, este punto llamado contenido de mi canción, para luego pasar a la estación de crear una letra, en donde el profesor Alejandro los ayudará con algunos tips de cómo crear una canción de protesta. Luego vamos a elegir y seleccionar una canción y además se le va a agregar algunos tips, algunos consejos sobre cómo podrían grabarla. La idea entonces es que en este taller usted pueda obtener información relevante de cómo elaborar una canción de protesta. El objetivo del taller será reconocer herramientas para crear una canción de protesta que permita sintetizar lo aprendido durante las sesiones de los talleres pasados. Ya recordá que usted ha tenido varios talleres en segundo medio y la idea es que sinteticemos todo lo que aprendimos entonces utilizando la herramienta de la creación de una canción. Para ello les dejo algunas preguntas para que ustedes vayan pensándolo en su casa. ¿Has inventado alguna vez la letra de alguna canción? Yo creo que sí, a veces en la ducha uno se pone creativo. ¿Sabes cómo un artista compone una letra de una canción? ¿Qué elementos se necesitará para lograr que su canción transmite el mensaje que usted desea? Eso es lo que vamos a ver entonces brevemente en esta cápsula. ¿Sobre qué hablará mi canción? En esta primera parte es fundamental entonces, compañeros, chiquis, que puedan identificar cuál va a ser la temática social, el problema socialmente relevante que ustedes van a elegir para elaborar la letra de una canción. En este caso puede ser una temática referente al medio ambiente, como la contaminación ambiental, el cambio climático, el reciclaje. Pueden ser principios democráticos, como vimos en la cápsula anterior de historia y música. Llaman al baile los que sobran a través de temas como la justicia, la igualdad y la libertad. O también puede ser derechos sociales, como la salud, la educación y la vivienda. Lo importante es que estas son temáticas generales que yo acá les presento. Sin embargo, usted puede inventar una letra pensando en un problema más particular. Por ejemplo, si yo tomo la contaminación ambiental, en vez de hablar de la contaminación ambiental en general, puedo tomar la contaminación ambiental que ocurre en mi ciudad, en mi barrio, propuesta para mejorar, etc. Bueno, sobre qué hablar aplicación entonces, elegimos la temática y luego va a ser importante poder buscar información sobre la temática que yo selecciono. Es decir, es importante que busque, sobre todo en páginas de confianza, conceptos que debo definir para comprender mi tema. Por ejemplo, si elijo el tema de la vivienda, poder googlear, buscar en la prensa cuál es la temática, qué se sabe del problema sobre la vivienda. Tal vez hay déficit de vivienda, las casas son muy pequeñas, qué es lo que quiero decir cuando voy a hablar de la vivienda para poder empezar a armar mi tema. Tal vez cuente la historia de una persona que tiene problemas de vivienda, etc. El siguiente paso será encontrar este problema socialmente relevante. Para ello me puedo preguntar, ¿qué noticias hay en la actualidad sobre esta temática? ¿Qué problemas actuales existen sobre la temática con la que yo quiero hablar? Y por último, y el paso más fundamental, es tomar una postura personal. ¿Qué opino sobre este problema? ¿Cuáles son mis argumentos? ¿Qué propongo para enfrentar ese problema social? Recordar entonces que la canción que usted invente, la letra de la canción que usted invente, estos pasos lo pueden ayudar para ir teniendo más información sobre el tema y la temática que usted selecciona. Bueno, ¿qué tal muchachos de Segundo Medio? Un gusto saludarlos. Corresponde explicar así, muy a grandes rasgos, muy resumida sintéticamente, en qué va a consistir esta parte de nuestra segunda sesión de taller, ¿cierto? En la cual los invitaremos a realizar un trabajo que tiene mucho más que ver con la creatividad, diría yo. Invitándolos a realizar una canción, digamos, una letra alternativa a alguna canción que ya se conozca, ¿cierto? Como ya le habíamos adelantado en la sesión anterior, ¿verdad? Y para explicarles un poco en qué va a consistir en más detalle esta actividad, qué mejor que explicarlo con un ejercicio, bueno, no un ejercicio, algo que se hizo el año pasado, que es lo que pretendemos que hagan ustedes, ¿cierto? Que es el cambiar la letra de una canción ya hecha. En este caso, el año pasado, en octubre del 2019, se hizo esta versión nueva del Derecho a Vivir en Paz, en donde participaron un montón de artistas chilenos, ¿cierto? Entre los que recuerdo Camila Moreno, estaba Manuel García por ahí, La Moral Distraída, entre otros varios que cantaron la Camila Gallardo, me parece también. Como se fijan, ahí en pantalla aparecen la letra de las dos versiones, ¿cierto? La original del 71, como habíamos dicho en la sesión anterior. Y, bueno, si se tienen a observar ahí, se pueden dar cuenta de que las letras son distintas. Si bien son la misma idea de fondo, ¿cierto? Hay versos que cambian, hay versos que cambian, ¿cierto? Y lo pueden ver desde un comienzo en la canción, como en la versión del 71, ¿cierto? Haciendo referencia al Poeta Ho Chi Minh. En cambio, la versión del año pasado, de parte ahí diciendo el Derecho a Vivir sin Miedo en Nuestro País. De ahí en adelante va cambiando, ¿ya? Y los pasos para realizar un trabajo parecido al de este, podríamos sintetizar lo siguiente. Como paso número uno, ¿cierto? Antes de elaborar la nueva lírica, hay que tener muy en claro cuál va a ser la canción que vamos a modificar. Ojo, no es necesario cambiar completamente una estrofa, cambiar completamente una parte de la canción, ¿cierto? Pueden ser solo ciertos versos, como aparece ahí en el ejemplo, ¿ya? Observen ahí las diferencias que hay. ¿Qué partes se mantuvieron? ¿Qué partes se mantuvieron igual? Ahí en esas trofas, puntualmente, solo cambia el comienzo, por ejemplo. Miren, chiquillos, esta parte es bien importante. El punto 3 nos dice, nos habla de que procurar que los versos que inventen tengan una cantidad de sílabas similar con los versos originales. Y ahí está también haciendo la comparación de estas dos letras. Ahí aparece, ¿cierto? Son prácticamente la misma cantidad de sílabas las dos versiones, ¿ya? Siendo que son letras distintas. Lo que ocurre es que al escribirse puede que no sea la misma cantidad, pero lo importante es que al cantarse, al pronunciarse, sí suenen como la misma cantidad de sílabas, ¿ya? Y también, bueno, es sumamente importante en una lírica, la mayoría de las canciones ocupan este recurso que es el de la rima, ¿cierto? El tener bien en cuenta qué tipos de rimas podemos agregar, ¿cierto? Hay dos tipos, la asonante y la consonante. Ahí pongo, ¿cierto? Dos ejemplos. Uno de la asonante, ¿cierto? Los condimentos permiten que los sabores se agiten, permiten, agiten. Ahí está la rima asonante y la consonante. Ejemplo de rima asonante serían las que coinciden solo las vocales, ¿cierto? El establo se volvió vivo y entonces llegó el niño, como un bosque sacudido. Ahí me aparecieron al revés y la asonante está abajo el ejemplo y la consonante arriba. Eso lo vamos a cambiar para la clase sincrónica, o sea, sincrónica. Ya, y al momento de grabarse, chiquillo, lo más probable es que lo vayamos a hacer con las pistas, las pistas que existen en YouTube. Hay un montón de pistas, ¿cierto? karaoke. Lo ideal sería que la canción que escogieran tuviese una versión karaoke en YouTube. Y para grabarse es súper simple. Lo vamos a hacer bien casero. En este caso no les vamos a pedir programas tan complicados de grabación, sino que ahí en el ejemplo de Diapo menciono tres aplicaciones que se pueden descargar para... Lo puse ahí para el sistema Android, que es como el más popular. Pero si alguno tuviese otro dispositivo, también le puedo sugerir otras aplicaciones que existen. ¿Ya? Bueno, tía, buenas tardes, chicos, chicas. Acá les saluda el profesor César. Y siguiendo un poquito con lo que estábamos conversando, acá les muestro un listado de temas que ustedes pueden utilizar para poder cambiar la letra y realizar, digamos, la expresión musical de lo que quieren hacer y lo que quieren transmitir. Por tanto, este listado de temas en realidad es una sugerencia del cual ustedes pueden elegir uno de los que están ahí realizando el que más les guste, el que les sea más sencillo quizá hacer el cambio de letra y por el cual ustedes van a trabajar, ¿cierto? Y ahora, después de elegir este tema, tendrán que entrar a realizar la grabación, lo cual va a explicar el profesor Alejandro a continuación. Todo este recorrido entonces de los tips para grabar su canción, los dejamos motivados e invitados para que puedan realizar este ticket de salida que va a consistir en dos preguntas de alternativa y una de desarrollo. Para que puedan completar el ticket de salida, el link va a ser enviado al WhatsApp del curso por su profesor o profesora tutora. Muchas gracias y que estén muy, muy bien.